Hola amigos, bienvenidos a Corazón de Luna RC. Espero que se encuentren bien. Saludos para mis suscriptores y para los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Hoy quiero compartirles una nueva receta y la receta se llama quesadillas de papa. Ya ven que ya se acercan las fiestas patrias, quedan perfectas para compartir con la familia. Y los ingredientes que vamos a ocupar son, voy a ocupar 6 papas, ya están cocidas. Voy a ocupar lechuga, salsa verde, crema y queso para preparar nuestras quesadillas de papa. Y también les quería pedir una disculpa por haber tardado en subir videos de recetas. Pero he andado un poquito ocupada haciendo otras cosas que ya muy pronto les voy a compartir en otro video para que ustedes sepan de qué se trata. Pero de todos modos, muchas gracias por este gran apoyo que me han dado, se los agradezco mucho. Yo ya puse mis papas en un recipiente. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un poquito de pimienta y un poquito de sal. Pero yo ya lo dejo al gusto de ustedes. Y vamos a triturar la papa hasta que nos quede como un puré. Vamos a agregar la pimienta. La sal. Y como les dije, la pimienta y la sal es al gusto de ustedes. Y nos tiene que quedar como un puré. Para preparar nuestras quesadillas de papa. Ok amigos, miren así quedó. Ya está listo. Ok amigos, ahora les muestro. Miren, ya empezamos a prepararlas. En mi estufa yo ya tengo un sartén con un poco de aceite para empezar a freír las quesadillas de papa. La cantidad de tortillas no se las digo. Porque en mi familia somos cinco. Y con esta cantidad que les di, es suficiente. Pero si ustedes son una familia grande, solo dupliquen la receta. En total nos salieron 20 quesadillas. Con la cantidad que les di. Hay que voltearlas de los dos lados. Para que nos queden con ese color doradito. Pueden utilizar toallitas absorbentes. Para que absorba toda la grasa. O pueden usar un colador. Ok amigos, miren, así quedaron. Yo estoy utilizando un colador, como les dije, de metal. Para que escurra toda su grasa. Ahora les voy a mostrar, como las vamos a preparar. Le vamos a agregar la lechuga. Ahora le vamos a agregar la lechuga. Ahora le vamos a agregar la crema. Le vamos a agregar la salsa. Ok amigos, miren, les muestro mi presentación. Así me quedó. ¿Qué tal salió? Díganme ustedes. Estas deliciosas quesadillas de papa. Y como les dije, son perfectas para estas fiestas patrias. Para compartir con la familia. Es una receta muy sencilla. Muy económica. Y fácil de preparar. También me pueden dejar su comentario. Regalarme su like. Díganme qué fue lo que les gustó de la receta, amigos. Porque para mí es muy importante. También les pido, por favor, estén pendientes de los videos. Vean todo el video completo. Compartan en sus redes sociales con sus amigos. Compartan el video también. Porque con eso ustedes me apoyan mucho. Muchas gracias también a mis suscriptores. A los nuevos suscriptores que lleguen. Gracias por ese gran apoyo. Yo se los agradezco mucho. Y, amigos, bueno, ya con esto me despido. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y esperen mi siguiente video. Estén pendientes, amigos. Cada que yo subo un video nuevo. Bueno, amigos. Adiós.